Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Como es de esperar, todos están muy contentos antes de comenzar. Así que esperamos que hoy sea una gran fiesta para la multitud que se acercó hasta este escenario. No hay palabras para describir lo que transmite este estadio. Logra que todos tengamos ganas de salir a jugar. Señoras y señores, acá están los sones del himno nacional de Chile. ¡Todo listo, señoras y señores! ¡Va a comenzar este tremendo partido! Argentina contra Chile. Así empieza la segunda mitad de la temporada. Aún queda mucho por jugar. Orzano Saki desde arriba. Centro de la negra. Atención con el disparo. ¡Ahí va! La juega corta para asegurarla. Pega la pelota y la pica. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no era para tarjeta. Messi. ¡Va al cabezazo! ¡Isla! Esto Domérico del defensa. Intuyó hacia donde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. ¡Lo Celso! ¡Viglia! ¡El que la tiene espargas! ¡Viglia! 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 Argentina está atravesando una buena racha, señores. Cinco triunfos consecutivos. ¡Atención! ¡Esta es muy buena! Vidal la tira hacia adelante. Busca un compañero. ¡Qué bonita la hizo! Chile es oficialmente el conjunto con más goles a favor en lo que va de la temporada. ¡Pelotazo largo! ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Sánchez! ¡La pone por abajo! ¡Y vuelve a intentarlo! ¡Qué remate tan débil, Donaldo! Al final no le sirvió de nada encontrar también la posición. La tenía servida. Y otra vez la desaprovechó. ¡Gran arriba y cabecea! ¡Ahí está el arquero! Nunca, créeme, vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Una tremenda atajada! ¡Sánchez! ¡Hay una reacción! ¡Fantástica! ¡V opioid! ¡Veline! ¡Fantástica! 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 ¡Arendthia! ¡Fantástica! ¡Fant시죠! El arquero la manda lejos Traba presiona y recupera el varón Aranguiz Argentina confía en la estrategia de su entrenador para ganar hoy Como lo hizo en el último partido Hay técnicos que sin importar el resultado van hasta el final con una idea de juego Casi de manera optimada A este hombre le sobra humildad para reconocer sus errores e inteligencia para solucionarlo Lo Celso hizo una estupenda jugada individual con la que le dio la ventaja a su equipo en la fecha pasada Que contra tienen por favor Le va a pegar Que agilidad, cuantabilidad Tremendo jugador este hombre Es un jugador que le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes Los defensores lo saben Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear ¡Rujo! ¡Vuelve al equipo titular de... ¡Intenta! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡No bueno! ¡Qué fantástico! Un tiro estupendo de fuera del área Dejó sin opciones al arquero Las pelotas de ahora son tan ligeras que es casi imposible saber hacia dónde van a salir disparadas Y menos cuando el remate es perfecto como el que acabamos de ver ¡No bueno! El partido está 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. ¡Y María! ¡Vanega! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡La juega profunda! ¡Los Celso! ¡Gana el balón poniendo la pierna! ¡Qué gran técnica para dar a la pelota! ¡Vidal! ¡Sánchez! ¡Vargas! ¡Vidal! ¡Sólo un grito de gol hemos tenido en el partido! ¡Sánchez! ¡Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase! Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. ¡Viva! 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 Parece que la quiere enganchar por dentro. Fácil. Se mantiene firme y no se deja superar. Díaz. La juega bien hacia adelante. Argentina recupera la pelota y busca adelantarse. En línea está levantando la banderola y sanciona el fuera de juego. Isla. Medel. La saca fuerte hacia arriba. No hay tiempo para más. Final de los primeros 45 minutos. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Este equipo marcó el ritmo del partido y sus jugadores se han entendido muy bien, Claudio. Son un team insuperable. El partido está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar. Ya se juega, ya se vive la segunda parte del partido. La diferencia por ahora es de solo un gol. ¡Mira el arquero fenomenal! ¡Increíble cómo llegó a sacar la mano! Eso era un gol cantado. La resuelve reventando esa pelota. Es un pase que rompe la defensa. Esta solo tiene que ser gol. Así se juega, señoras y señores. Esto hizo que el partido se ponga muy interesante. El próximo gol va a ser crucial. Definió como corresponde. No se puso nervioso. Ahora le dieron muchas ventajas. Estuvo muy despierto. Interpretó exactamente lo que pretendía hacer el arquero. Sigue el partido y el marcador. Igualado. Había oportunidades para empatar y estos muchachos no la dejaron pasar. Vidal. Opasso. Sánchez. Pasó muy bien. Abre muy bien la defensa con este pase. Sánchez con el envío. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos. Buscando lastimar solamente por las bandas. Sánchez con el medio. Sánchez con el medio. ¡Atención! ¡No nos entendieron esta vez! Mercado sin compromisos ¡La revienta! Piglia abre el juego por la izquierda Menzi tira un pelotazo largo ¡Esta puede ser buena! ¡Ay, ay! ¡Qué lástima! ¡Una pena! ¡Tibala! ¡La juega hacia arriba! ¡Argentina tiene algunos problemas para mantener el balón! ¡Vargas! Y sí, se veía venir Entre la buena defensa y la falta de creatividad La iban a perder seguro ¡Isla! El que la tiene es Vargas ¡Vidal! ¡Resigue con peligro! ¡Queda solo y se mete en el área! ¡Percutó! ¡Saca el remate! ¡Viva! ¡Rechaza el balón para salir de largo! ¡Viva el juego! ¡Messi! ¡Ahí va a abrir el juego hacia la derecha! ¡Infracción! ¡Venga para acá le dice el árbitro ¡Es tarjeta amarilla! ¡Vica a eliminación! ¡Viva el juego! ¡Viva el juego! ¡Viva el큼! ¡Viva el� La tira larga cerca del área. La juega profunda. Lindo espacio encontró por ese lateral. Es un pase que rompe la defensa. ¡Sonche! Increíble lo que se perdió. Debió abrir la cuenta. ¡Qué partido tan tenso! ¡Facio! La saca lejos del área. ¡Sánchez! ¡Estamos en posición adelantada! Quedó por delante de una última línea que está parada muy arriba. Correcta la decisión del guardabino. ¡Los Celso! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! Para el juez se tiró nomás. ¡Amarilla por simular! Se cayó solito nomás. No hubo ningún contacto que haya podido hacerlo tras tabillar. Miren esa cara de yo no fui. ¡Días! No nos dejan ni respirar una marca pegajosa. Está claro que no quieren cometer el mismo error otra vez. Saben que si le dan espacio pueden hacer más goles. ¡Buen pase! Gran pase a través de la defensa. ¡Buen pase! ¡Buen pase! Tienes Vargas. Tienes Vargas. 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 Intenta un pase el vacío. Es un pecado perder así la pelota, muchachos. A estas alturas. A estas alturas el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más oportunidades de ganar. ¡Buen pase! Falor largo por aire. ¡Y le da de ahí! ¡Buen Multans��! Grítalo. Esto es una locura. Es un carnaval. Es una manía. Aplaudan como yo aplaudo y no dejen de aplaudir. Un gol sencillamente portentoso. Cuando el contraataque ha jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. ¡Cuánta tensión! Este final de partido es tremendo. Esperemos que haya más emociones. Los últimos minutos van a ser muy interesantes. No veo que el equipo rival haga demasiados esfuerzos. Señores, silbato del árbitro, final del partido. Se les escaparon los tres puntos. Puede pasar, es cierto, pero lo que es inadmisible es la forma, la manera en que perdieron. Me gustaría escuchar al entrenador. Y Aldo, ¿qué me cuentas del partido? No creo que se vaya muy tranquilo el técnico, el rendimiento no estuvo a la altura de los...